Bienvenidas una semana más a Mujeres Dreams Boss. Hoy os traigo una invitada muy querida desde Austin, Texas. Es Alma Estrella. Gracias, Alma, por estar hoy aquí con nosotras, con las mujeres emprendedoras, con las mujeres Dreams Boss. Alma está aquí para celebrar que es ganadora de los premios Macy. Así que le damos gracias a Alma Leticia por toda la coordinación de los premios Macy de este año. Alma es, como muchas de nosotros, mamá y emprendedora. Alma fundó hace muchos años su empresa Super 8 Plus Cleaning Service. Gracias, Alma, por estar aquí hoy con nosotras, por compartir tu historia con nosotras. Alma, cuéntanos un poco, ¿cómo es la vida de una mujer emprendedora? Porque ya llevas 12 años con esta empresa. Y sobre todo, cuéntame un poco, ¿cuándo nace el proyecto de Super 8 Plus Cleaning Service? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, Elizabeth. Estoy bien honrada por esta oportunidad. Y la razón como empezó Alma fue por verse en la necesidad de tener que salir adelante con dos niños. Era en ese tiempo mamá soltera. Y miré que trabajando en un restaurante solamente era como algo que me iba a tener en lo básico para mis hijos y para mí. Y yo tenía como una visión de que quería poder lograr más. Me sentía como ese potencial. So, decidí como empezar a hacer mis tarjetas. Y me fui como a los garaseos. Ahí fue cuando empecé y agarré mi primera clienta. Y pues todavía la tengo. ¡Guau! ¿De eso hace 12 años? Sí. ¿Y tienes personas trabajando para ti en la empresa? Sí. Así que ha ido creciendo. De esa business card ha ido expandiéndose bastante. Sí, poco a poquito ahí vamos, sí. ¿En qué área estás trabajando? ¿Qué ciudad exactamente estás enfocada? Estoy más enfocada en Leander. A pesar de que vivo en Austin. También estamos en el área del sur, el norte y también un poquito en Robert. Muy bien. Yo creo que en nuestra audiencia tenemos bastantes mujeres de esa área. Así que os pido a todas las que vivís en Texas que compartís esta entrevista, que le deis like. Y si tenéis preguntas, consultas, por favor, en la sección de comentarios de este vídeo. Pues aquí estamos para compartir, consultar cualquier cosa con Alma directamente. Ella va a estar encantada de contestar cualquier pregunta. Alma, cuéntame un poco cómo compaginas ser mamá de cuatro. Porque empezaste con la empresa siendo ya mamá de dos, pero hoy eres mamá de cuatro. Y sigues con el negocio. ¿Cómo compaginas todo esto? Pues he tratado de buscar un balance y es muy difícil. Y más al comienzo. Al comienzo te sientes como con sentimiento de culpa por querer darles una calidad de vida a los niños. Pero sacrificas ese tiempo para lograr una estabilidad. O sea, es como que tratas de ver qué. Pero siento que siempre ha tenido como comunicación con mis tóxicos mayores. Y siempre les he platicado, mira, tengo estas metas. Espero que tú me entiendas qué piensas de esta situación. Y ellos me apoyan. Y pues ahorita tengo mis otros dos niños más pequeños. Y siento que ya tengo un balance. Como se mira la diferencia de los dos grandes a los dos chiquitos. De que ya estoy más estable. Tengo más tiempo. Y también trato de hacer cosas también con los grandes. Recuperar el tiempo perdido. Son etapas de la vida. Yo te entiendo perfectamente. En casa también trabajamos un poco así. Como equipo, que les digo yo. Esto no es una familia. Es un equipo, les digo. Hay que poner todos de su parte. Y sobre todo tener ese objetivo claro. Para ir trabajando todos hacia esa dirección. Si hay mujeres que nos están escuchando de la zona que tú estás pues trabajando con tu empresa. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales o contactarte para saber precios de tus servicios? Bueno, me puedes contactar por Facebook de negocio que es Super A Plus Cleaning. También tengo un Instagram que es igual el nombre. Y también me puedes contactar en mi Facebook personal también. Ok, perfecto. Cuéntame un poquito antes de irte sobre tus planes de futuro. Tu proyecto a largo plazo. Bueno, tengo muchas metas, ¿verdad? Pero es poco a poquito. Pero una de mis metas que me he dado cuenta es que es poder lograr tener como un canal de YouTube para hacer pasos de limpieza para las personas que están queriendo empezar su propio negocio y sepan cómo hacerlo como paso por paso. Porque en mi caso yo empecé sin saber nada. Yo fui aprendiendo durante el camino. Entonces, si yo puedo ayudarles, como ahorrarles ese tiempo de buscar la solución, que ya la tengan. Y es una herramienta para ellas para que puedan salir adelante. Otra de mis metas es poder... ¿Perdón? No, que me parece fantástico. Otra de mis metas es poder dar certificación por medio de mi compañía y dar clases, pero también ser así como un coach, como una guía, una mentora, que si ellas dicen, ¿sabes qué? Yo quiero empezar mi negocio. ¿Cómo le hago? Mira, ¿quieres serlo sola? O medio tiempo, ¿cómo quieres hacerlo? Y yo ayudarles a ellas como hacer un plan. Y decir, mira, este es el paso que tienes que hacer. Y irlas guiando para que no se queden a mitad del camino o estancadas. Porque a veces cuando no tienen suficiente asesoría, están en un área de estancamiento. Y es autoempleo. Son sus propias jefas, pero trabajando, trabajando, trabajando. Se esclavizan ahí. Así es. Es muy importante el coaching, la consultoría, la mentoría, porque cuando te acercas a una persona que ya ha llegado donde tú quieres llegar y te dejas guiar un poco, lo que pasa, lo que sucede es que rápidamente llegas a tu objetivo, pero de forma más rápida, más eficaz. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para muchas mujeres. Y si hay alguien interesado en las redes, por favor, contactarte a Alma o ponerte algún comentario en este vídeo, porque realmente puede ayudaros en vuestra carrera profesional y especializaros también dentro del sector de la limpieza, ¿verdad? Alma, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Te mando un abrazo muy grande desde Florida. Y espero que algún día te lo pueda dar, pues, ahí, en Texas. Gracias. Muchas gracias. Igualmente y fue un placer. Gracias.